Mueve, mueve el toto, toto, 2022 Perry, cabrón, chequíate esto, eh Salgo con la mecha de plata, tu guacha se me quiere arrebatar Se puso pa'l perreo, ya no quiere amar Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa, hay y taca, taca Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa, ya tú sale cabrón Por su booty estoy cegao, paseando por la city con el auto remachao Dos bajos, una caja, la nena moviendo lo que trajo No es gaucha, pero revolea el tajo Ta, 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 tanto, fumo en mi cuarto Música que traigo pa' que chequen unos tantos Los cheques para el banco, a cortarnos la clave, mandan a los pacos Yo aplico la típica menos cuarto Ni me viste ni te vi, la clásica del bando Babys usando bragas bailándome en mi cuarto Llega el fin de, sale rolling con los vagos Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa, hay y taca, taca Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa, hay y taca, taca RIP bajo, RIP pago Una morena sirviéndome otro trago Numa rubia moviéndolos hasta abajo En la mesa un caballito blanco Afuera uno con 305 caballitos blandos Ni te cuento ñeri, la provincia más heavy A tu nena yo le compro levis Pa, 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 panty, rosa Chiquita esa cintura te queda hermosa Arrancamos pa' lo oscuro, ella me lo rosa Todo no es color de rosa, ay que cosa No te me hagas la mimosa, no me conoces Soy crazy, hey, hey, hey Suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa, hay y taca, taca Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa Y suena placa, placa, estoy haciendo plata Si me saca placa Ya tú sabes que